¿Sabías que? Los pueblos originarios son guardianes de una rica diversidad cultural y poseen un profundo conocimiento ancestral que ha sido transmitido de generación en generación. Conservan casi 7.000 lenguas originarias y protegen el 80% de la biodiversidad mundial. En todo el mundo hay más de 370 millones de indígenas repartidos en más de 90 países y en México existen 68 pueblos originarios que en conjunto suman más de 10 millones de personas y se encuentran en todo el país. Los grupos con mayor población son nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas y otomíes, quienes se destacan principalmente por su lengua materna, su visión del mundo y su relación con la naturaleza. Su conexión con la tierra y su respeto por la naturaleza son ejemplos de coexistencia armoniosa que todos podríamos aprender a valorar y respetar. Es esencial reconocer y celebrar la importancia de los pueblos originarios en la protección de la cultura y el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Aprendamos juntos de su sabiduría y honremos su invaluable contribución al mundo. ¡Clic-Clack! ¡Asúmate!